Bueno, pues ya estamos otra vez aquí en Smitey hoy Vamos a abrir el último cofre ya, ya he terminado el evento de Odisea Yo ya tengo todos mis cofrecitos, vengo Aquí tengo mis cosas, aquí mi misión griega celta Ya tengo todo, todo y todo No voy a comprar nada, porque las skins de este año Pues no son las mejores, la verdad Mmm... no entiendo muy bien Esta, por ejemplo Quiero que cargue, venga, por favor Esta skin, no entiendo por qué Esto puede fea Esto puede fea, si es igual que siempre, pero en negro ¿Y esta? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Level Up? ¿Y para qué quiero yo un level up? Del Krampus, no entiendo No me gustan, vamos a ir A recoger nuestra recompensa y vamos a abrir Los cofres que tenemos de héroe Y de pedazo de crack ¿Para qué te debo de Sila? ¿Por qué? No entiendo, ¿verdad? ¿Me estoy dando cuando cada cagarro De perro? Este, me tocará algo bueno Freya Valkiria, vamos a ver Antes de ir a ningún lado Freya, Freya La Freya Freya, vale, Freya Valkiria Esta Esta es la variocolor Sí, ¿no? Vale, ¿y esta qué es? Pues como una especie de variocolor versión 2 Vale, estas Sí, vale Esta es la skin esta cagarro Que hicieron Que te cobran Gemas buenas, ¿sabes? Por una variocolor Con una máscara Vale Es que de verdad Para hacer esto Señores de Smite Para hacer esto Hacedlo aquí ya Sé que es igual Pero con una máscara fea Muchas gracias Por la skin Siguiente Vamos a abrir todos los cofres que tenemos Porque tenemos unos cuantos De partidas que he ganado Artemisa Aplaudir Será lo que usó Artemisa Amazencap Aplaudir Amazencap Lo uso un poco más Pero no así Aplaudir Un emoticono Avatar de Perú Un saludito a Perú No voy a usar el licuado Porque tengo el de corazón Tienes un mensaje Al respecto de centinela Esto sí me gusta más Y el último cofre Cofre del héroe Que lo he conseguido en la última partida Potenciador de fantasía Os voy a enseñarme No, no lo iba a hacer ¿Qué nos han dado? A ver Nos han dado solo una skin Nos han dado una skin de Freya Que no voy a usar Es que no Os voy a enseñar Todos los Tickets estos que tengo Pero es que Para una skin de Freya No me meto en partidas ¿Sabes lo que quiero decir? Y misiones ya no tengo Tengo lo de jugar 5 partidas He jugado 3 hoy Para completar Todas las misiones que me quedaban Que me quedaban 2 Me quedaba de hacer La misión de Ahí los diré La misión de jugar Un dios celta Que he jugado con Con Cernunos ¿Sí? Y la misión de hacer 30.000 de daño Que esto lo he hecho en 2 partidas Y esto en 1 ¿Por qué está en 2? Pues porque hemos perdido la primera Y no he hecho demasiado daño Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Les agradezco En los comentarios En los comentarios Y compartid Y suscribí Y de ese crecer En la caja de descripción Tengo mucha información interesante Como por ejemplo Cosas secretas No mucho más que nadie No, creo que no No, porque no voy a jugar A partida Solo para probar la skin La skin está todo falsa De verdad, eh Es que entre esa ¿Cuál es la otra? En promoción no Quiero ver solo Las obtenidas No puedo ver solo Las obtenidas A ver Por Dios Me dieron una Del Del Chack Era, creo que también A ver Está el Chack Chack ¿Por qué está En mayúsculas? Chack A ver ¿Cuál me dieron, tío? ¿Por qué tengo Solicitudes de amistad Tendientes? El boom Chackalaca Este Este es otro Variocolor O sea No es una variocolor Es la misma Pero con una Máscara fea Míralo Es que no lo entiendo ¿Por qué me dan esto? No hagáis esto Adiós Hasta luego Adiós Y cambia un poco La hacha O tampoco Un poquito la hacha ¿No? Parece Si tienen unos rayos Adiós Chau Chau